Vamos a comenzar, tengo una flor, voy a buscar una aguja, tal vez flor de loto Hola flor de loto La flor de loto, mira son los cinco días Flor guisote Tina y que te habías hecho Eso era mi pregunta Yo andaba en concierto Yo vi un video ahí que usted estaba bien Andaba en concierto, ¿por dónde vas? Andaba en el acerote Andaba en el acerote, estaba transmitiendo Y no me había dado cuenta, todo pintada me tenía Pero también así me los tortillas Dicen que estaba cachita pistola Ay, sí, uno Allí con todo Ay, yo El primer día que no vino, ¿por qué no vino? Caca de chucho Estaba en concierto, no le digo pues Y ayer, y ayer ¿Y ayer? Estaba en recuperación activa Domestilio Dos por uno Ayer que tenia y ayer que no vino Ah, un solo temblor pura chuchan Vende nada Sí, porque la viven Es el que estaba tomando café Cuando no me había tenido una taza ahí Ya ya había intentado dentro Pues sí, pero yo, bueno, como de lejito Yo te vivía en serena Dije, la tina ya va a venir Dije yo Por eso si ya me estaba bien Pero una de esas sentí una cosita bien rara Como si ¿No con gorrita? Se me estabilista todo esto Sí, por eso falla el estómago No hombre, yo sí te plaba A lavar trastes me mandaron Sí, porque la Natalia dijo que cuando Cuando ella venía Ahí estabas lavando trastes Una gran cara Dice que le hiciste No Y qué cara iba a parar Si te dio la cara de goma De goma De goma De goma Porque aquí estaba una De goma Aquí también hay espinas Con una goma La va a cagar Beto, Sandra No tiene que asomparla mucho Ay, ay, ay No hombre Amarremos pues Va a quedar algo altillo Para que vengan y se paren ¿A la altura del hielo? Una por una Es de ponerla así Ya reventaste una adversidad Ay, ay Solo están reventando Es que muy grande Muy grande Muy grande Levantala Ay Me mojan mis calzones Es que muchos le habían echado Buenas noches Amarren esta pues Algo así tenía que dejarla como esta O más chiquita Vaya Yo ya siento que estaba Esperate la mano a ver Como estaba haciendo más jilladas en medio No, porque esta tiene menos No, pero así va a pasar Ven, amarrar esta ya La usted es más grande Sí, hielo Pórese No, ya quiero hacer otra Metemos más No, voy a meter para amarrar Sí Ahí está la silla Ahí está la silla Ahí está el cuchillo Ahí está el cuchillo y lo van a cortar ¿Cómo me la metimos así? Es que uno puede otro Y cómo no las amarras el buchito Y vos cómo no las amarras también Durate, hombre ¿Cómo me da que el diabético me dijo ¿Cómo me da que el de las casas? ¿Cómo me da que el de las casas? ¿Cómo me da que el de las casas? Yo no puedo Además, yo cualquier nudo lo voy a hacer Estaba gozada Quítate Una chilladera por un nudo Talega Ah, qué gran nudo Te la voy a tener yo Vale Va a quedar muy alto Y no, la mujer que no va a pinchar ¿Cómo no la vas a sacar? ¿Dónde se baje? Con el peso Se enchurra Se enchurra Por eso, si pasaste a gran lazo, güey Ah, ah, ah ¿Y para qué se revienta la agüita? No se revienta Uy, córrese, espérense No le salte No le haga muy socado Porque ¡Ah! Oh, carajo No le haga muy socado Porque Peligroso Y soltando despacito Voy, esto lo tenemos que hacer rifado El que pase primero Porque Yo sé cómo le vamos a hacer Porque fue el primero Que pase y va a ser un solo Yo sé cómo la vamos a hacer Acá vale Ya pármela así, ¿no? Yo sé cómo la vamos a hacer Pármela así Pármela así, pármela el cochayo Ay, espérenme Ay, se me metió un elefante en un ojo Vaya, con el boladito le diera Así Despacio Y aunque brinque, Natalia ¿Cómo? Ay, Dios Yo sé cómo le vamos a hacer Pilas, ¿estuvo? Pilas, pilas Ve Vale Eso es lo que les dije Mira, yo no sabía cómo Así Y no, ahí estaba viendo Que le habían metido Ay, qué ché es de usted ¿Qué pasó? Ay, que le usted le pica las manos ¿Y las nalgas también? Sandra, y la bolada que la hizo No la voy a perder La abuja Yolanda, aquí Yo le voy a matar en la cara Por el cerdo ¿Y qué puyas, pues? Aquí me creo que había Unas más vinillas en la casa Oye Esto es de Para el cerro ¿Viene, viene, viene? ¿Zapato? Para, no, para máquinas ¿Qué es? Hola Yo eso iba a hacer Yo para estar ¿Y yo eso iba a hacer ahorita también? Los bacas sí son Grandísimos En la úlcera ¿Quiere ver lo que me pasó? Tengo pelo rojo Estoy seguro ¡Camalote! Wancho, prenda la camioneta Vamos Vamos a resepto Sí, porque necesitamos ir Al camalote ahorita De paso, pase A las cabales Se va a la Santa A la de Se va a la Santa Santa Sofía Santa María El hospital Que tengan los mejores Cirujanos Tiene meses de estar ahí las hormigas chepe las pupusas va a tocar el tigre solito y ahora la reventa No, dos. No. No. Más gente nos acuerda que en la escuela... ¡Ay una gallinita! En la escuela había más gente con un juego que así lo pasan a uno, pase pase, a competir con otro hasta que la... A competir... A las cabales... No, por un juguetillo... No le echen mucha agua para que va. Sí, porque no va a explotar, mire esa carajita. A mí me va a caer aquí. Ya veo que di un chutazo todo. Es que di un solo como hacían... A las cabales solo... Ay, no. Sí, se puede quedar el mismo tamaño... Creo yo. Creo. ¿Cómo tamaño? Pshh... 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 Va a tocar con una boltera para arriba, por ejemplo... Si usted la vaya... La vaya... ¡Ay! 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 La velatina... ¡Otra para el cabalón! ¡Otra, hombre! No... ¡Ven aquí con esto! ¡Nada! ¡Ven en el codo! ¡Eh! ¡Ay, Latina feliz! No, pero si ella así. ¡María más al gran campo! ¡Ah, sí! Así la hacía a Latina... Y la para arriba. ¡Qué buena Latina que el día que jugábamos la onda del polvo! ¡Así los huevos, tío! ¡Y Latina no puede ser del hielo! Tenemos que ir a ser... Sí, tenemos que ir otra vez. ¡El tigre no puede ser del hielo! ¡La Yolanda coge el cielo! ¡Yolanda, a usted desde los nudos, arriba! ¡Va, Latina! del mismo nivel que acá de a las cabales no amarre muy 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 baja porque no muy muy duro está muy fuerte porque no se puede descuachar corte el volado vaya entonces vamos a hacer parejas parejas que casi nunca le han dado latina con la sandra casi nunca contrabandean la 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 juan usted cuántos 24 a sobra uno verdad a las cabales que no se puede vaya miren le vamos a dar piedra papel o tijera estamos vaya este el perdedor pero no sabe si lleva ahí estamos le vamos a dar uno contra todos hombre y el grupo ya porque aquí va a haber desventajas porque si sólo va perdiendo a las cabales que quiere pasar primero aquí vale chonga va a tener el perdedor va a tener una tan sola ventaja de salir las dos van a estar en el juego voy a apoyar esta o puño esta va pero si comenzamos una o sea si el hielo dice ahorita ya lo pierde y dice yo voy quiero apoyar esta y el hielo siempre queda la yolanda afuera después quiero apoyar esta se puede esa es la una de tres una de tres o tres de una si yo gano que la pude otro porque yo soy bien terco hoy te vas a morir pero por otro pero por un lado y le vas a hacer así ve y pero así ve aquí no le vas a hacer así es aquí ve en la cara ya una tres las cabales tiene la aguja ganando ganando y no estuvo pues pero 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 dale no te puedo agachar así ve pero así ve es que la cosa que no puedo pero enfrente más para acá para acá ahí en este par de primero ¿Vas atrás para acá? Uy, yo me voy a acercar ¿Tienes enfrente? ¿O de acá? ¿Y para dónde vas? ¡Y la tina bien! ¿A qué? ¿A apoyar? ¡No tina! ¿Y yo bien pas mal? ¡Dale Hichilu! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡No metes! ¡Dale pues! ¡Ahí hay un fuego ahí picado! ¡Más acércate a más hielo! ¡Hielo y hielo! ¡Las no! ¡Las caras acercadas más! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Todo vas a ver! ¡Sí, pero depende cómo está desfloriendo! ¡Aquí por un lado un chollón! ¡No, no! Por abajo es... ¡Por arriba creo yo que Simón! ¡Dale! ¡Y no estoy cuidando de rompe! ¡Ve! ¡Dale despacito! ¡No es que se van a romper todas porque uno no rompe! ¡Y la aquella... ¡Espinas! ¡Y que hicieron las espinas! ¡Y que hicieron las espinas! ¡Y aquí está menor! ¡Sí! ¡Es peor! ¡No es despacito! ¡Ay! ¡Bueno le digo que alguien más la puye! ¡No! ¡Dale hombre! ¡Adelante! ¡Y abajo la voy hacerte un solo por tal de que se moje y éló! ¡Y que no mojás! ¡Acérate para acá! ¡Ves! ¡Pues ahí! ¡Ves! ¡Pues ahí ahí! ¡Ves! ¡Ve! ¡Ves! ¡Mirame Sandra! ¡Ve! 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 ¡Y! ¡Y! es que no se puede hacer un poquito por acá es que es para que la chollas, puyala es que no la cholle, porque no la va a ser en el mismo puesto de todos modos ay, hijito haganlo a un ladito me dice que estas haciendo mas que yo haya cortes se vuelve a estar todo atretando yo lo voy a hacer rápido para que pase rápido si se va a explotar con todo el agua que se explota yo lo voy a hacer dos moyes dos moyes va a caer la llame el huevo en la clave hay un ratito mas en lo apartante hay un ratito mas en lo apartante ponete mas enfrente mas ahí puyala con la caja para arriba si, si es que de lado es que no le metes de lado la espina no que recta hacele que tal no a lo que se puyas de fuera una una de un solo pero que todas van a ir de un solo no creo yo es que igual ponete enfrente pues aquí van a pagar una hora hielo con vos la cara haga la cara para atras si ve hasta ya me puse nerviosa haganle de un solo hielo si hielo si si llega ahí una hielo te vas a asustar y le vas a asustar y le vas a meter la aguja de un solo no se revienta pero no le de que esta el hielo abajo porque llega a reventarlo por eso de abajo que le hacen pues si pero es que aqui es mas doblecito no 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 tiene que estar el hielo ahí ponete no te muevas asi como aquella que solo se toca y con la espina pues ay hijito con la espina del hielo metale un buen trabajo hombre por eso aqui no vamos a bajar yo aqui otro mas hasta yo me mude pero aqui otro mas vamos a bajar porque tienes que reventarlas todas fíjense que a las cabales me va a pedir la gente a ver un montón de puchitos pues si a las cabales chiquindemolo pues por eso es que con una aguila si con ese medio se toca pila pues próxima pareja no porque el hielo ya paso pues si vamole que me diga bueno que le diga bueno van a pasar del 1 al 20 van a pasar los que se acerquen mas a este numero quiero ver yo ya pase que pase las natales que las natales se pone bien las natales y las natales que pasen es que yo no voy con las natales es que las natales que no hay pareja quiere pasar ustedes dos aqui yo yo le voy a perder aqui como sea yo voy a pasar aqui como sea yo voy a pasar quiera la patina pero la vamos a chulear quiera la patina vamos a riendo venga 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 vaya la que va simón usted la tiene que explotar así ve usted la tiene que reventar vaya si usted pierde si usted mire si usted pierde usted sola se la revienta si usted pierde usted sola se la revienta y así ve como estaba el hielo estamos ay ya no solo le voy a reventar no tiene que chulearla tijeras pelo tijeras ganando tijeras pelo tijeras tijeras pelo tijeras ganando una 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 por eso ganando las natales hay una 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 aqui ya estuvo aqui ya estuvo tiene que decir 았습니다 no esperense tienen una una tengo que decir tengo que decir piedra pelo tijeras para que salga la bolada ay ay pero mira pero 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 tan rita es que si pasa solo una vamos a ir pasando los demás no 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 es así en medio en medio si esta nerviosa que fue el inventista yo la voy a agarrar así pero pues y 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